Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlos, gente, y en este caso vamos con la última actualización del 26 de noviembre, donde nos han metido los Outlanders, ¿vale? Tenemos en total 5 héroes nuevos, si contamos tanto el Void Spirit como Snapfire, como los 3 espíritus restantes de la alianza de espíritus, ¿vale? Un total de 5 héroes nuevos, 4 de ellos formando esa nueva alianza que ya he comentado de espíritus, y además tenemos un nuevo modo de juego, ¿vale? Que es ese modo turbo que se nos había estado prometiendo durante tanto tiempo, que son partidas de 5 o 10 minutos, que pasaremos a comentar más adelante Vale, aquí tenemos las notas del parche dentro del juego, así que el que quiera leer todo detenidamente lo puede encontrar en la pestañita de siempre de notas de actualización Pero en este caso vamos a ir a reglamentos, vamos a ir a alianzas, porque se ve mucho más sencillo, y vamos a entrar en espíritus, ¿ok? Cuando los espíritus lanzan una habilidad, entran en un estado cargado, ¿vale? Cuando 3 espíritus están cargados ejecutan una técnica prohibida de golpe delta triangular Cada uno provoca 200 de daño mágico en todos los enemigos atrapados, y además el efecto elemental, ¿vale? O sea que necesitamos que 3 de los espíritus hayan tirado su habilidad, y entonces están esperando a que el resto también la tiren para ejecutar ese golpe delta Tenemos Stone Spirit que es categoría 2, Ember Spirit que es categoría 2 también, Earth Spirit que es categoría 3, y tenemos el Void Spirit que es el As de los espíritus En primer lugar tenemos el Stone Spirit, ¿vale? Que es parecido al Morphling, hace menos daño pero tiene un tiempo de recarga más breve, ¿vale? Por lo tanto se va a estar moviendo mucho más rápido, y su habilidad pasiva es Tormenta Elemental Que cuando ejecuta el golpe delta, aparte de ese daño que ya hemos visto anteriormente, desarma también a las unidades afectadas durante 3 segundos Pasamos al siguiente, tenemos Ember Spirit que lo que hace es que se desplaza a una velocidad fulgurante y ataca a todos los enemigos en un radio de 2, 2 y 3 casillas Dependiendo de las estrellas del héroe, infligiendo 100, 200 y 300 Su habilidad pasiva cuando utiliza el golpe delta unido al resto de espíritus es que prende fuego a las unidades enemigas afectadas durante 3 segundos Y a continuación tenemos el Earth Spirit que invoca un remanente de piedra, ¿vale? Que atrae hacia los enemigos y los golpea haciéndoles 100, 150 y 200 de daño y además los deja silenciados durante 3 segundos Y su pasiva tierra elemental es que cuando ejecuta el golpe delta silencia las unidades afectadas también durante 3 segundos En último lugar tenemos el Void Spirit, ¿vale? que es el Ash de los espíritus Cuya habilidad de Ash no está nada mal ya que los espíritus cargados infligen un 100% más de daño de ataque Vamos con su habilidad que dice que entra en el Ether, desaparece y crea 3 portales tras 1,3 segundos sale de uno de ellos E inflige 200, 300 o 400 de daño dependiendo de las estrellas del héroe a los enemigos situados a una casilla de ese portal, ¿vale? Del portal desde el que aparece al tiempo que reduce sus armaduras 10, 15 o 20 durante 5 segundos Y su habilidad pasiva cuando ejecuta el golpe delta unido al resto de espíritus es que las unidades enemigas durante 3 segundos ven interrumpidos sus efectos pasivos, ¿vale? O sea, muy similar a lo que hacía Dune, muy similar a lo que hace a Nexus, ese break, ese interrumpir que inhabilita totalmente las habilidades pasivas 3 segunditos Por último tendríamos la Snapfire, ¿vale? que es un categoría 1, pertenece como ya sabíamos y lo había comentado en vídeos anteriores a dragones e inventores Y tiene su habilidad básica que hace daño y además ralentiza el ataque de las unidades a las que golpea 15, 20 y 25% No tiene mucho alcance pero es en cona así que podemos golpear a varios objetivos, está bastante bien Y luego además tiene la habilidad Besos de Mortimer, ¿vale? que se activa cuando tenemos la alianza de dragones ya que su montura es dragón Que esta sí que tiene ya más alcance, hasta un máximo de 5 casillas, lanza 3, 4, 5 escupitajos que hacen 150, 250 y 450 de daño cada uno Lo bueno es que no afecta solo a la unidad a la que impacta sino que tiene un radio de una casilla alrededor y además les prende fuego durante 1, 2 y 3 segundos Muy interesante este bichito de Snapfire, la verdad para ser un categoría 1 y que nos da pie a ir montando pues un dragones e inventores Desde una etapa bastante temprana de la partida, cosa que hasta ahora no era fácil hacer Han habido además otro tipo de cambios, ¿vale? de los héroes que ya conocíamos de balanceo dentro del juego Pero me quiero centrar en este nuevo modo fuera de combate Primero de nada deciros que son partidas como ya he comentado de unos 5 o 10 minutos Que en vez de tener esas 100 vidas que tenemos que bajar de golpe tendremos 4 corazones Y en el momento que perdamos 4 rondas automáticamente estamos eliminados y fuera de la partida También decir que al inicio de esta partida en lugar de empezar poco a poco sacando a los héroes desde la tienda Elegiremos entre varios setups que nos dan conmociones donde siempre completaremos 2 alianzas Nos enseñarán 2 héroes, ¿vale? de este setup y sabremos las alianzas que se van a completar dependiendo de cuál elijamos Si por ejemplo nos sale una combinación que es druidas-guerreros pues sabemos que vamos a tener 3 guerreros y 2 druidas Si nos sale por ejemplo caballeros-trolls sabremos que mínimo tendremos 2 trolls y 2 caballeros sin saber a cuál corresponde esa quinta unidad Decir que además vamos ganando objetos en las rondas pares, que no tenemos que hacer gestión de dinero porque no vamos a ganar Decir que este modo lo estuve jugando bastante, bastante ayer en directo, por lo menos echamos 20 partidas fácilmente Y me parece que tiene una mecánica muy sencillita Desde mi punto de vista requiere muchísima menos estrategia, ¿vale? que las partidas normales Si que es cierto que se mantiene la importancia del posicionamiento, si que es cierto que se mantiene la importancia de las alianzas El setup, los counters entre héroes Pero en este modo queda totalmente eliminada la estrategia con la economía, la estrategia con la subida de nivel No tenemos que estar especulando tanto con el dinero ni con el tablero para buscar esos 3 estrellas Mirando si nos interesa subir el nivel, ya que vamos subiendo todos los jugadores de nivel al mismo tiempo sin gastar dinero Y además simplemente con 2 copias de héroes ya tenemos un 2 estrellas Lo que quiere decir que con 4 copias del mismo héroe lo tenemos a 3 estrellas La verdad es que se me ha hecho un modo de juego muy sencillito Y creo que con unos conocimientos más o menos básicos del juego, la gente que ya lleváis un tiempo jugando Pues todas las partidas acabaréis primero o segundo La verdad es que es un modo de juego este de fuera de combate que a mi personalmente no me ha gustado mucho Ya que desde mi punto de vista aleja el juego de ese panorama competitivo que nos presentaban en primera instancia Y lo acerca más a un modo casual enfocado a los jugadores de móvil Pues cuando tenemos un descanso en el trabajo, cuando tenemos un descanso de las clases Cuando nos encontramos en el medio de transporte público En definitiva en cualquier momento en el que tengamos 5 o 10 minutillos para echar una partida Y no queramos comernos la cabeza en exceso Pero bueno, aún así recomiendo que lo probéis por vosotros mismos y así saquéis vuestras propias conclusiones Espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords Y nada gente, deciros que espero vuestro feedback A ver que os parecen tanto los nuevos héroes como el nuevo modo Desde mi punto de vista los espíritus los tienen que balancear Los he notado bastante rotetes Y ya sabéis que cualquier cosa que me queráis decir lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios O en mi Twitch Yugo con 3y barra baja tv Donde estoy todos los días streameando Así que ya sabéis que estáis invitados a pasaros por ahí y comentar cualquier cosa que queráis Incluso aunque no estéis streameando Dota Underlords ese día Dicho todo esto me despido y hasta la próxima Adiós